Mira cómo se menea No la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira cómo sube y baja Como si se fuera a romper Me corrompió con la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Su vasito como la marea Su mirada te puede matar Mira cómo va gozando Cómo suena su cascabel Su vasito me está envenenando Y se pierde el amecer No la dejes ir No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!